La peña que vamos a realizar el viernes próximo, el 23 de junio, la organizamos en la subcomisión de patín del Club Atlético Argentino. Están todas las mujeres invitadas, es viernes 23 de junio, acá en el Salón de la Metalúrgica, a las 21 horas. Y bueno, ya estamos vendiendo entradas, las entradas tienen un costo de 300 pesos, se la pueden conseguir a cualquier miembro de la subcomisión o a las mismas patinadoras, esta semana y la semana próxima vamos a seguir vendiendo. Incluso ese mismo viernes vamos a estar vendiendo entradas también. Es una idea interesante porque bueno, siempre está bueno realizar este tipo de peñas y sobre todo invitar a la gente que se sume, porque usted es obviamente de la organización, pero es siempre importante que la gente se sume. Sí, es una linda idea para que vengan las mujeres a compartir una noche diferente, a divertirse, a pasar un lindo rato y bueno, están todas invitadas, vamos a tener servicio de buffet, vamos a vender hamburguesas, pizzas, bebidas, va a haber torta, vamos a repartir café, más cerca a la medianoche y bueno, están todas invitadas, las estamos esperando. ¿Esta peña de mujeres es para una edad específica? ¿A qué sector apuntan? La idea es que vengan las mujeres a divertirse y a relajarse después de una semana de trabajo, pero bueno, a partir de la edad que sea, no hay una edad límite para que puedan venir. Pueden venir entre amigas, grupos de amigas, familiares, hermanas, primas, pueden venir cualquiera. La idea es pasarla bien. Esa es la idea, pasarla bien, sí, sí. También vamos a hablar con Paola, que nos va a dar detalles acerca de un show, porque no solamente se van a reunir, sino que va a haber un show musical para también hacer más amena este encuentro, Paola. Sí, sí, contratamos a Adrián, show en vivo, está en Instagram para que lo quieran buscar. Ya ha venido acá a la zona y como ha tenido mucha convocatoria y las chicas piden, bueno, él va a hacer el show en vivo acá y bueno, la idea es bailar y pasarla bien entre amigas. Analia me contaba detalles del tema de las entradas, ¿se pueden comprar anticipadas? Claro, la idea es vender a las anticipadas, venimos bastante bien con la venta, así que no sé si vamos a llegar a vender, va a haber un tope, digamos. Así que bueno, si se venden anticipadas y llegamos al límite, no vamos a vender en puertas, pero bueno, todo depende de la venta anticipada, cómo nos vaya. Con más razón, quienes están escuchando la nota, que se apuren si quieren conseguir entradas, porque vos me decís, hay un tope. Sí, sí, porque el salón tiene su límite, así que bueno, como son muchas las patineras que están vendiendo y venimos bien, la idea es poner el límite de personas. Recordame día y horario de esta peña. Es el viernes 23, el próximo viernes 23 de junio, acá en el salón de la Metalúrgica. Una cosita que quería agregar, que con la entrada les vamos a obsequiar un numerito y van a participar de sorteos que se van a hacer durante la noche y también seguramente hagamos algún juego con premios.